¿Porto el check o combate? Combate para hacer. Sí, porque destino final. Sí, vale. Bueno, tenemos el combate, empieza Killian a nadar en el wire, evita muy bien Cubs, la garra, le hace Nair, tira gordo, intenta grabar un power más que no se lo ha comido Killian bastante bien. Killian está usando el láser, tiene que preservar las distancias. No es nada bueno tradear con este personaje. Para nada. Además, también puede ser 61%. Y como muy bien hemos visto, ¡ay, qué bien ha evitado ese power! Lo ha hecho muy bien. Es el Nair que le ha roto el lapper. Tiene ahí el backthrow, intenta dar fire. Pero no ha seguido bien la de ahí. ¡Uf! Un 25%. ¿Dos golpes? Sí. ¿Esto es rey de Dede, amigos? Ni nada, dale ahora con el... ¿Sabes que Dede no tiene... RDDD. Creo que vemos que Killian no tiene muy claro qué hacer con los gordos. Deja el shine, lo quita, está un poco inseguro. Bueno, pero es lo normal. Tenemos backthrow por parte de Cubs. Tira de un gordo. A bordo al borde. Buen normal getup a perfect shield. Necesitando ese down smash. Tenemos ese dash que conecta muy bien con el lugar. Y se lo va a llevar. Fox es muy ligero. Y eso mata en barbaridad, por supuesto. Es más útil lo que parece el b-neutral de Dede. A veces para aterrizar y tal, es útil. Sí, sin duda alguna. Eso es el jab. Ha evitado muy inteligentemente. De ahí hacia afuera y o hacia abajo. Wire y lo deja a 148, vuelve. Pero no va a morir por arriba. Ni otro Apes lo lleva, eh. Ahí está buscando el F-smash. Intenta darle con el Wire una bota que clasea en... Y ese W-smash se lo va a llevar. Muy buena setup por parte de Kiyan. Uno. Bueno, claro, uno a uno. No sé si. Sí, van a ir uno a uno. Le hace el combo de jabs. Ahora mismo Cubs se cuelga del borde. Le hace el down tilt. Se va a querer. No lleva por lo normal ventar. Dede manteniendo el control de escenario con los gordos. Ahí tenemos su tilt. Otro tilt. Se sale muy bien Cubs. Muy bien con el dash. Vamos. Mua hace el reverse muy bien. Pero ese Baker rompe las ilusiones de Kiyan. La garra de acetone throw. Intenta darle el Wire, pero no... ¡Oh! Eso no me lo esperaba, fíjate. Muy bueno por parte de Kiyan. ¡Qué bueno! ¡Qué bien conecta! Kiyan está jugando muy bien. Está dejando a Cubs en muy mala situación. El problema del relaje. ¡Oh! Se ha equivocado. Pero he hecho un gran misclick que le ha costado el set. 1-0 para Kiyan. Pero que Kiyan no se confíe, porque ya hemos visto lo que capaz es de debe de hacerte. En dos golpes te sube 40-50. Sí. Casi. Pero tiene que darlos. Eso es verdad. Y ese es el problema. Tiene mucha facilidad para darlos. Eso es cierto. Bueno, parece que tenemos cambios. Mario. Mario. Como he comentado antes, también usaba Mario. Vemos que Corrin la juega menos o ya la ha droqueado. Sí. Y se van a campo. Y bueno, al menos Kiyan tiene que tener experiencia. Es un mapa bastante bueno para los dos, en realidad. Vale. Y bueno, empieza el combate. Y bueno, como ya estaba diciendo antes, Kiyan tiene muy conocido el matchup de Mario, porque tenemos al top 15 de España. Y bueno, empieza aquí. Intenta evitar el combate. Dash. Están aquí a neutral, fácilmente. Parece que lleva... Este matchup yo creo que es muy even. Sí, bastante. Pero el rey de Dede tiene una cosa. Y es que tiene la ventaja de que es un matchup menos conocido, más triñuelo, por así decirlo. El upper que no conecta por la DAF dentro. Ahora mismo está ahí Kiyan y está estallando ahí con el downbait para poder evitar el Zedash. Y no llega a darle el ULUER. La garra... Ya tenemos a Quack. Cuidado. Tenemos aquí a Quack. Zedash que sí que conecta. Es el Wire. Doble Wire. Doble Wire. ¿Puedo ver un triple? No ha hecho backer. Ahí está. Esa bola de fuego que no se queda. Cuidado con el borde. Y... Y ese Wire. No, se lo va a llevar. Campo de batalla y Mario pesa bastante. Es Fsmash para cazar el normal getup. No lo logra conectar. Es muy safe. Sí que gol. Sí que... Es su Wire. Es otro Fsmash. Cuidado con Mario, con Reiche, porque un Fsmash lo destruye. Sí. Y ya parece que está buscando el que tapa bota. Backthrow. Sí. 159. Pero a estos porcentajes quizá no le entre el combo. Cuidado, se va a matar. No, no va a matar. Campo de batalla. O... Vale, vuelve normal. Le da más subir. Cuidado porque se le está atragantando la vida. Y como no, mete un golpe suelto. Cuidado con las cabezas. Mario puede salta la cabeza perfectamente. Ese backthrow se lo va a llevar. Se lo ha llevado. No ha conseguido acabar con su vida tan temprano como él quería. Y han ocurrido cosas feas. Muy feas. A ver, si tenemos su tilt. No se lo va a llevar. Campo de batalla. Está un Wire. Sí, pero a cosas meterlo. Tiene que meterlo. Ups, se le da con el Downer. Demasiado Rage para que haga otro follow-up con Ad B o Wire. Vamos a ver si ahora mismo Mario puede aprovechar el Rage. Está presionando a la plataforma. Tira agua. Tira el Láser. La desesperación de Kiyan. Y ese backer. Sí. Vamos a ver. Volvemos un poco a... Aunque va a 36%. Volvemos... Vox puede subirte mucho porcentaje en muy poco tiempo. No back... Backer. Downer. No lo castigaré. A ver si tenemos combo de Wire. Está rusheando mucho. Le he intentado dar el Fire. Quizá Kiyan esté usando un poco de impaciencia en este matchup. Conecta el segundo Wire. Vuelve a campo. Está ahora mismo en el Nautal. Ninguno de los puede conectar. Ahora mismo conecta Mario. O sea, Nottage podría haber sido muy peligrosa. Bastante. Tiene que aprovechar Fawks un poco el Rage que tiene. Un tilt. Muy buena. Escapa con el UB. Muy inteligente además para alterizar la plataforma. Sí. Se ha asegurado no seguirle el combo. Tiene ahí un Fire. ¿Porque sí? Estrella. Oh. No tiene salto creo. Bueno. No va a llegar perfectamente. Vuelve perfectamente. Combo de Japs. Hay que tener mucho cuidado con Fawks. Porque en cualquier momento... Te puede hacer cualquier atraco. ¡Oh! Pero le ha subido mucho porcentaje. Mario vuelve ahí. Se agarra a borde. Normal get up. Golpea en el escudo. ¿Con tantos Rage? No. Uno de Smash aún no se lo lleva. Dos cabezas. Tres cabezas. ¿Ese Vaker? No. Las cosas son un poco peligrosas para Kiyan, pero puede llevarse el stock. El Rage. El Rage. El Rage. Hace Miraglos. Miraglos. ¿Cómo está? Continúa espaciando. El Vaker de Mario no mata. Tiene que conseguir un poco más de porcentaje Kiyan. La bota quizás se lo lleva ahora. Tanto Rage. Con tanto Rage sí podría. Pero es el campo de batalla. Y una buena D. El espacio para castigar la cabeza es muy pequeño. Ese DAS le da antes de que le dé el V. Uf. La partida está muy tensa. Se favore es más. Lo conecta. Lo lea para evitar. Se Vaker. Carga Quack. ¡Oh! No hay. Continuación. No existe combo. Util. Uf. Los dos tienen miedo de entrar. Cualquier golpe puede acabar con la vida. No. Tenemos ahí a Gare. A Throw. No va a matar. Es campo de batalla. Encima Foxx. Es Asfoller. Muere más tarde por arriba. ¡Oh! Cadena de Rolls por parte de los dos jugadores. Muy nerviosos. Un minuto en el reloj. Quizás Cubs abuse. Y haga timeout. ¿Es viable? ¡Oh! ¡Killan! ¡Killan se lleva la partida! Antes ha ganado.